La participación de autoridades e instituciones públicas y privadas, en nuestra ciudad se llevó a cabo una edición más del evento mundial conocido como La Hora del Planeta. En la plaza de armas y los portales, por varios minutos se apagaron las luces como parte del compromiso para preservar el medio ambiente. Cada 19 de marzo se ha convertido para el mundo en una fecha muy importante. Cientos de países, ciudades y personas conscientes por la alta contaminación que existe en nuestra tierra buscan protegerla. Por 60 minutos apagan las luces de sus viviendas y grandes monumentos para concientizar a la población a evitar el consumo de todo tipo de energía. 60 minutos que el mundo respira y evita se dañe más el medio ambiente. Lo que se espera actualmente en el 2016 es que este evento tenga mucha más acogida por la población arequipeña y sobre todo por los jóvenes, así como yo, que estén más involucrados en el tema medioambiental y La Hora del Planeta que solo es un evento simbólico, realmente lo verdadero y lo más importante es que tengamos un compromiso social. En Sydney se hizo un estudio de que más o menos del 2% al 10% de energía se ahogaba y creo que La Hora del Planeta, si todo el mundo, porque esta es una campaña internacional, de verdad se pone las pilas y las ganas de poder realizarla por lo menos una vez al año y ni siquiera todo el día, sino una hora, creo que podríamos disminuir el efecto del calentamiento global. Sin embargo, esta gran alternativa de protección aún no ha calado hondo en la población y sobre todo en las autoridades. En Arequipa, las luces de la catedral se apagaron. En algunos distritos se realizaron marchas y participaron de La Hora del Planeta. Pero también llamarle la atención a las autoridades de otros distritos, por ejemplo en Socavá y a Mariano Melgar, que son distritos que no llega este evento y que ni siquiera lo toman en cuenta. Y creo que podrían dar un poco del presupuesto para realizar gestión ambiental. Con escenas de teatro, narraban a la población el daño que sufre nuestra tierra. Sin embargo, durante los 60 minutos que debíamos proteger nuestro planeta, muchos no participaron. Empresas, restaurantes y las calles se mostraban iluminadas. En una llamada de atención también, por ejemplo, a la presidenta regional, que ella sobre todo es joven y no está participando en esto, ni siquiera se ha aparecido por acá. Entonces, claro, nosotros hemos invitado a todas las autoridades para que vengan, para que formen parte y que pongan un granito de arena. Las autoridades de Arequipa deberían ser las primeras en promover esta importante actividad. Sin embargo, aún el apoyo es nulo.